Estamos con Vania Cuellar del Club Odontólogas. ¿Cómo estás Vania? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí un poco cansada pero súper bien. ¿Cómo viste el partido en esta tarde? ¿Fue duro, parejo? Un poco parejo porque había un contraataque entre ambos equipos y creo que ambos están bien preparados. Convertiste el gol ganador, iban empatando. ¿Puedes contarme cómo fue? Sí, en el futsal normalmente todas rotamos, tenemos diferentes posiciones. Me gusta subir y en el primer contragolpe que se dio arriba tuve la oportunidad de ingresarlo. ¿Cuánto tiempo jugás futsal? Futsal aproximadamente 7 años. ¿Qué le decías al reto de tus compañeras y al cuerpo técnico? Bueno, mis colegas que son odontólogas también, bienísimo que estén participando en este campeonato porque nos estamos abriendo más en todo lo que es el futsal. Es un deporte muy bonito que se puede practicar en diferentes formas. Requiere de mucho esfuerzo, sí, pero también mucha disciplina. Todas estamos dentro de este límite para poder ingresar y con el compromiso de ser mejor cada día. Muchas gracias. Nosotros en nombre del Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Te deseamos suerte y éxito. Gracias. Muchas gracias a ustedes por hacer esa cobertura más grande. Bien que vengan a cada partido para que las chicas también puedan desarrollar grandemente. Y felicidades por estar acá. Gracias. 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 Gracias.